Recuerdo con tristeza que el ayer, los días tan felices que pasé Junto a tu lado, vida, viéndote dichosa, siempre a sonreír Mas el destino de ti me alejó, dejando un pasivo en mi vivir Por eso, vida mía, siempre te recuerdo con esta canción Por eso, vida mía, siempre te recuerdo con esta canción Desde aquel feliz momento en que yo te conocí Fuiste la linda estrella que guió mi vida Dime si es que todavía puedo pretender tu amor Quiero llenar de alegría mi triste vida Qué feliz sería si volver pudiera de nuevo mirarme en tus lindos ojos Como aquella noche en que te conocí Qué feliz sería si volver pudiera de nuevo mirarme en tus lindos ojos Como aquella noche en que te conocí Leche, huevo y mantequilla y purificación de la canela ¡Viva los barros altos! ¡Ay, ay! Oiga, ¿qué dice? Le había dado un ojo, hombre ¿Hago más, Julio? Está de película, hombre Recuerdo con tristeza que era ayer Los días tan felices que pasé Junto a tu lado, vida, viéndote dichosa Siempre a sonreír Mas el destino de ti me alejó Dejando un vacío en mi vivir Por eso, vida mía, siempre te recuerdo con esta canción Por eso, vida mía, siempre te recuerdo con esta canción Desde aquel feliz momento en que yo te conocí Fuiste la linda estrella que guió mi vida Dime si es que todavía puedo pretender tu amor Quiero llenar de alegría mi triste vida Qué feliz sería si volver pudiera de nuevo mirarme En tus lindos ojos como aquella noche en que te conocí Qué feliz sería si volver pudiera de nuevo mirarme En tus lindos ojos como aquella noche en que te conocí ¡Gracias!